Don Bonilla Hasta su entrada la madrina de Joriles Liliana Gonzalo Vamos a tenerse en entrada las niñas con flores que van a entrar, pero les vuelvo a ponerse de pie desde ahora porque ellas son las que anteceden a la entrada de la novia. Por favor, todos ponerse de pie. Las niñas con las flores, Saraí Sánchez y Nathalie Mejó. Y hace la entrada la novia, María Bonilla, quien viene acompañada de su padre, Martín Bonilla. ¡Suscríbete al canal! ¿Quién entrega esta tarde a María Bonilla para ser esposa del señor Sergio Beltrán? Y yo, Martín Bonilla, su padre. Gracias. Gracias. Pueden tomar asiento los que están de pie y vamos a tener el tiempo de la ceremonia crucial con el pastor, doctor Armando Bernal. 19, versículo 6. Jesucristo dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no nos separe el hombre. Padre nuestro que estás en los cielos, le damos gracias en esta hermosa tarde. Por estar aquí, una vez más, para unir estas almas en el santo vínculo del matrimonio. En Villa María, en el séptimo. Señor, estamos orando esta tarde para que el todopoderoso de los cielos y la tierra, Señor, bendiga este matrimonio. Hoy estamos aquí recordando, una vez más, al Señor Jesucristo con sus palabras, lo que Dios ha oído, el hombre no lo separa. Siempre me gusta dedicar unas palabras a los nobles.